Sábado 16, 4 y media de la tarde, es la convocatoria que hacen estas organizaciones ciudadanas, organizaciones civiles, organizaciones políticas, que nos están diciendo a todos los ciudadanos que hay que ponerle atención a la vida en democracia que podría ser desmantelada por los zarpazos del Congreso de la República. Pero les propongo que hablemos con dos invitados sobre el tema de esta marcha, pero las repercusiones que puede tener y la necesidad que tiene el país de movilizarse frente a determinados atropellos que vienen desde el Ejecutivo y desde el Congreso. Rocío Silva Santi Esteban, ex congresista de la República, nos acompaña. ¿Cómo te va, Rocío? Siempre es un gusto conversar contigo. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Y Ember Neu, secretario general de Nuevo Perú, también nos acompaña esta mañana en Lativa. ¿Cómo te va, Ember? Bienvenido. Buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. No, el gusto es mío. Por favor, estén en su casa, conversación abierta, siéntanse plenamente invitados. ¿Qué va a pasar el 16 de septiembre a las 4 de la tarde, querida Rocío? Bueno, se ha convocado a esta movilización, que a mí me parece muy importante que lo haya hecho la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. No solamente, bueno, a partir obviamente de su secretaria ejecutiva, que es Jenny Dador, pero también con, obviamente, el apoyo del comité directivo de la Coordinadora, que son 15 instituciones de todo el país, además de las 80 instituciones que tiene la Coordinadora. Entonces, esta decisión obviamente responde ya a un tipo de situación en que nos parece que la democracia está en peligro, en alto peligro, que es esta remetida contra la Junta Nacional de Justicia. Bueno, felizmente se ha cancelado y va a ser hoy día la reunión y la han postergado. Por temas de salud, señora. Por temas de salud, bueno. El asunto es que, por lo menos, digamos, hay un poco más de tiempo para que la ciudadanía pueda expresar, digamos, su repudio ante esta situación. ¿Por qué la Junta Nacional de Justicia es importante? La Junta Nacional de Justicia, nosotros votamos en un referéndum por la Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué? Porque lo que había antes en el Consejo Nacional de la Magistratura, dos instituciones que nombran jueces, fiscales, ratifican, no ratifican, etcétera, etcétera. Es decir, el poder de la Administración de Justicia está en las manos de la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué pasó con el Consejo Nacional de la Magistratura? Bueno, que fueron unos ultra corruptos. Sí, se dejaron corromper, así es. Unos ultra corruptos, ¿no? O sea, hasta por, bueno, tenían hasta casa, digamos, en estos vínculos completamente abyectos. Incluso, obviamente, una de las personas cercanas era el famoso César Inostrosa, que ahora está en Bélgica y que, lamentablemente, va a ser bien difícil extraditarlo, ¿no? ¿El Popular está deflorada o no está deflorada? ¿Cuántos años le damos? Un impresentable de marca mayor. Enver, ¿quiénes han decidido participar de esta marcha el día sábado? Sí, la convocatoria, si bien es cierto, ha sido por la coordinadora. Se han sumado alrededor de 70, 80, no solamente organizaciones sociales, sino políticas y culturales. Está la CGTP, la CUT, la FEMU-CARINAP, organizaciones políticas como el Nuevo Perú, entre otras más, no necesariamente de izquierda, es una plataforma amplia. Exacto, por eso se denomina Plataforma por la Democracia. Y no se está dando, como conversamos hace un momento, digamos, desde el inicio cero, ¿no? Si no es una continuidad de lo que se ha realizado como expresión del pueblo peruano, sobre todo de los hermanos del sur, ¿no? Desde el 7 de diciembre se está movilizando por el derecho a vivir en democracia. O sea, ese es el tema de fondo. Y me movilizados y poniendo el pecho, ¿eh? Totalmente, ¿no? O sea, cuántos muertos... Así es. ...cuántos asesinados que están en la impunidad en estos momentos. Y estamos luchando porque también se dé justicia hacia los deudos, ¿no? Y hay un reclamo. Ha estado un familiar en la conferencia de prensa y ha expresado con mucho sentimiento lo que ellos están luchando en estos momentos. Y prácticamente no hay cobertura de eso, no hay ningún responsable, ningún investigado. Y lo que estamos luchando, vuelvo a reiterar, es por el derecho a la democracia. Y todas estas expresiones que se han juntado, inclusive han estado los compañeros representantes de la CONUL o la CENUL, que es, digamos, el espacio que convocó el 19 de julio, que convocó en la época de diciembre hasta marzo, ¿no? Han estado en esta conferencia de prensa. Que han aglutinado otros movimientos. Exacto, ¿no? Inclusive la Asamblea Nacional de los Pueblos. Entonces, mencionamos que esta es una plataforma amplia, democrática y que lucha contra esta dictadura. ¿Percibes que en regiones puede haber correlato con lo que va a suceder en Lima? ¿Otras expresiones también de movilización en regiones, Rocío? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Por lo que ha comentado Enver, ¿no? O sea, Enver como secretario general del Movimiento Nuevo Perú, que dicho de paso están a un punto de inscribirse. Yo felicito eso también. Digamos, esta plataforma no responde a algo limeño céntrico, por decirlo de alguna manera. Así es, así es. Sino que es mucho más amplia, ¿no? Y yo creo que en ese sentido me parece bastante importante. Porque, ¿sabes qué, Carlos? En ese momento, o sea, el tema de la Junta Nacional de Justicia es la gota que rebalza el vaso. Pero, digamos, la gran cantidad de agua que hay en ese vaso es el tema de la impunidad en torno a los muertos que han habido durante las movilizaciones de diciembre, enero, febrero y marzo. Porque yo sí recuerdo los números, son 60 y tantas personas que murieron en diferentes circunstancias, pero 49, 49 por uso abusivo de la fuerza y por proyectil de arma de fuego, básicamente en la espalda. Que fue lo que sucedió en Pichanaki con las personas que fueron asesinadas. Y por eso, cuando Dina Boluarte va a Pichanaki, la reciben de esa manera. ¿Y qué esperaba? Que vaya a Puno, pues entonces, no que vaya a Ayacucho. En Ayacucho se produjeron 10 personas muertas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe, dijo que lo que había sucedido ahí era una masacre. O sea, con esos términos. Fusiles Galil ampliamente demostrado por pericias, además de la propia Fiscalía. Exactamente. ¿Y qué significa fusiles Galil? Son armas de guerra, armas que tienen más o menos 900 metros de distancia de llegada. Por eso en Andahuaylas los que mueren son las personas también, son unos jóvenes que van, que estaban por ahí. Entonces piensan que se van a cuidar subiendo a una pequeña loma que hay ahí cerca de la ciudad de Andahuaylas para ver desde arriba y los matan. Porque son, porque ¿cómo es posible que te maten cuando estás en una loma? ¿Es porque realmente es un arma de guerra? ¿Cómo puedes utilizar armas de guerra contra la población desarmada? Aquí en la China, en Europa, en Estados Unidos, en Colombia y en todos lados, eso está totalmente prohibido. Y en el informe que emite Amnistía Internacional, que se llama Racismo Letal, porque ahí hay un tema de racismo, hay una declaración de una persona, un policía que estuvo en Juliaca y él dice, pero si a nosotros nos han dicho que las leyes nos protegen. Y ¿sabes qué, Carlos? Es verdad. Las leyes de nuestro país protegen esa impunidad y no están de acuerdo con los estándares internacionales de uso de la fuerza. Cuando hablas de racismo, estamos hablando de, maten a estos cholos, bala a estos serranos. ¿De eso estamos hablando los racistas? Sí, de eso. De eso estamos hablando. Ember, claro, porque engancho lo que dice Rocío con lo siguiente. Daba la sensación que esta marcha, que es válida solamente pensando en la Junta Nacional de Justicia, tiene un sustrato que son los 49 muertos. Que es, que está la pregunta ahí, ¿por qué no nos indignó más, aún más, los 49 muertos, al punto de movilizarnos mucho más de lo que hizo? Sí, efectivamente, ¿no? O sea, hay una crítica y autocrítica, sobre todo a los sectores limeños, que no se movilizaron de manera contundente cuando los hermanos del sur, hermanas del sur, llegaron a Lima. Así es, los asesinaban hoy. Y hacían grandes movilizaciones, desde Puente Piedra hasta Lima. Sí. Había un grado de solidaridad moral, pero no en la práctica. Sí, señor. Buena mirada. Es una situación concreta, ¿no? Que creo que estamos a tiempo, ¿no? De articular con todos estos sectores, porque nos une un solo enemigo. Para nosotros, el enemigo principal es los que concentran el poder y los que están en esta dictadura. Llámese congresal o de gobierno, con todas las articulaciones que están copando, en el Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, y ahora, ¿no? En la Junta Nacional de Justicia. Y próximamente, el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Claro. La hecatombe total. Ahora, ¿tienen ustedes la sensación que una plataforma como esta tiene capacidad de articulación política para ofrecer algo más que protesta en el tiempo, Rocío? Yo creo que sí, ¿no? O sea, porque, mira, bueno, como tú sabes, he sido secretaria de la Coordinadora en el año 2015, desde el año 2011, desde el año 2011 hasta el 2015. Y, bueno, nosotros como exsecretarios y ejecutivos formamos parte del Comité Directivo Nacional. Y la verdad es que es la primera vez que yo veo que la articulación es tan amplia. Ok. Tan amplia. O sea, que incluye a partidos políticos, etc. Eso me hace recordar a, digamos, el papel de la Coordinadora en el año 2000, 2000, cuando se viene abajo la... cuando salta, digamos, la pus de la dictadura fujimorista, ¿no? Entonces, es bien interesante porque, por ejemplo, el día de la preparación de la conferencia de prensa y de la movilización, había gente de todo, ¿no? O sea, había, digamos, personas del partido de Nuevo Perú, de la izquierda, de Tierra y Libertad, de la CGTP, CUT, etc., como siempre. Pero también estaban los morados, ¿no? También estaba Gloria Montenero, que viene de otro espacio, ¿no? O sea, Gloria Montenero, ojo, ha sido de APP, ¿no? Y vienen otras personas que están indignadas, ¿no? Indignadas ante esta situación y que representan otros sectores. Incluso estuvo López Chao, ¿no? El rector de la Universidad de la Uni. Entonces, a mí me parece que eso puede ser interesante para organizar algo que sea una defensa realmente, no solamente, digamos, de las instituciones, sino de la democracia en sí, porque lo que está en juego acá, Carlos, lo que está en juego es la democracia. Porque las personas que son responsables de estas 49 muertes por uso abusivo de la fuerza saben perfectamente que su futuro es la cárcel, es la cárcel. Entonces, están en conciliados y en pactos, obviamente, con el Congreso, que ya en el Congreso no sabemos qué es lo que hay, ¿no? O tierra, derecha, igual se abrazan, ¿no? O se aman, se, no sé, se multiplica para el mal. Ese es el problema. Ahora, Ember, si la respuesta ciudadana de Lima frente a las masacres de Ayacucho y a las masacres de Juliaca, de pronto tiene que ver con miedo. O sea, miedo porque la policía dispara y detiene y golpea. Entonces, claro, se ha creado una suerte de aparato policial que es muy represor frente a la movilización. Totalmente, ¿no? Existe miedo, temor. Bueno, también los medios concentrados todos los días informan totalmente contraria a la realidad, ¿no? Eso también es un factor. Yo de acuerdo con la compañera en el sentido de decir este momento es muy parecido a los 90 y, digamos, tiene sus matices, tiene sus diferencias, ¿cierto? Pero la concentración de las fuerzas o la articulación de las fuerzas que se está dando es muy parecida, ¿no? Por eso manifestamos ahí en la conferencia que va a ser una lucha permanente, digamos, ¿no? No es solamente salir el sábado y nada más, ¿no? Porque si estamos caracterizando que es una dictadura, algunos manifiestan que es un autoritarismo, entonces esta lucha va a ser permanente y creemos que la conciencia y el grado de romper el temor, el miedo va a ser en forma, digamos, paulatina, ¿no? Somos conscientes de eso, ¿no? Somos conscientes que Lima tiene una propia dinámica, ¿no? Estuvieron universitarios, van a congregarse, van a articularse, porque no se están movilizando y han manifestado que sí se van a movilizar, también en Estados jóvenes, compañeras feministas. Entonces, creemos que es un momento de, digamos, un peldaño o un salto cualitativo en la conciencia del pueblo peruano y sobre todo limeño. Ahora, no solamente se van a movilizar en el campo de Marte, también están anunciando las movilizaciones a nivel nacional. Ok, importante. En regiones también va a haber movilizaciones. Sí, ojo con eso. De acuerdo. De pronto es una oportunidad para que los partidos políticos vuelvan a establecer un vínculo cercano con los ciudadanos a partir de decir, estamos aquí, ¿no es cierto?, enmendamos errores, comencemos una nueva historia. Bueno, estamos en un momento de crisis profunda de los partidos, muy profunda, y que va mucho más allá de la crisis de la izquierda, que también hay que asumirla, como dice Ember, de manera también autocrítica. Pero, digamos, el núcleo fundamental que a mí me parece importante es sin duda la ciudadanía. La ciudadanía. Y la ciudadanía, cuando me refiero a la ciudadanía, me refiero también, ¿qué te digo?, a las señoras de las ollas comunes, por ejemplo, que han jugado un rol muy importante y que en esos momentos, obviamente, están pretendiendo ser cooptadas por el Estado, ¿no?, básicamente por el MIS, etc., ¿no? Y entonces, eso ya sucedió, ¿no? Eso tendríamos que darnos cuenta que estamos como repitiendo la historia, ¿no? Porque no nos olvidemos que Alberto Fujimori, en los años 90, cooptó los comedores populares. Y ahí fue el gran quiebre de los comedores populares. Entonces, ahora, en la pandemia surgen las ollas comunes como una alternativa al comedor popular. Y además, con madres jóvenes. Ya no son las señoras de los 90, ¿no? Si no son madres que tienen niños pequeños. Y se organizan de una manera diferente, etc., y han tenido una movilización bastante importante, ¿no?, en todo nuestro país. Y en esos momentos están siendo cooptadas por el Estado, ¿no? Entonces, ojo, ojo con eso, compañeros, compañeras, porque, digamos, por ejemplo, el domingo vi un aviso muy amplio, muy grande del compañero Villanueva, que es muy importante, de Construcción Civil, ¿no?, del sindicato, de la Central de Construcción Civil, que es una de las instituciones sindicales más importantes de nuestro país, que firma un acuerdo con Capeco. Me parece bien, o sea, porque ellos realmente han llegado a un tema muy importante, que es la negociación colectiva por sector, ¿no? Y eso es importantísimo. Pero eso significa que Construcción Civil no va a salir, no, no. O sea, estaríamos esperando definitivamente que los compañeros de Construcción Civil también se movilicen. Y, ojo, ojo, no se movilicen ya solo por un tema, digamos, de su agenda específica, porque quiero que, digamos, que me suban el salario. Si no, es un tema mucho más amplio, que está vinculado con nuestro futuro. Porque si acá se enquista la dictadura, se enquista ya en todas las instituciones, como ha dicho Ember, o sea, lo que viene es el Jurado Nacional de Elecciones, y ahí el cataclismo, ¿no?, como bien ha dicho, ¿no? Si sucede eso, ¿cuántos años vamos a tener que esperar para que se produzcan los cambios? Porque un gobierno que tiene en su haber 49 muertes no le importan 200 muertes ni 300 muertes. De acuerdo. Bueno, me ganó el tiempo, Rocío. Muchas gracias, Ember. Muchas gracias también por haber venido. Si les parece, terminamos esta conversación con unas líneas que he encontrado que me parece interesante citarlas. Es un poema que comienza diciendo Yo pertenezco a un pueblo que se niega a bajar la cabeza doblegado hasta la lengua en el suelo vuelve a levantarse, a sudar, a subir hasta la última escalera. Gracias, Rocío. Es un poema mío. Gracias, Rocío, por haber estado aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa y seguimos con más para seguir hablando, aunque el Congreso nos gira, de la marcha del 16 a las 4 y media de la tarde. Algún día vamos a salir esposados de Nativa por hablar de marchas. Bueno, aquí estamos, pues, para eso. Pausa y volvemos.